me dijeron que por aquí puede encontrar el caballo y que en esta tienda andaba vamos a ver si es cierto el caballito por acá pues ando buscándote ya sabes donde me la paso que en verdad que me debes buscarlo a ver ya que estamos aquí vamos a hacer un video aquí estaba con mi prima que vive aquí en esa tienda aquí te la paso porque me dice que vivas ahí allí me la paso siempre pero cuando me voy a trabajar llego a un descanso allí y luego ya me lo hago para la casa que crees andas bien chaiñado caballo pues ya no va para que veas yo ahora si ya quiero echarle ya gana papi ya tampoco puedo andar tomando cerveza ya ya dejé los cigarros ya dejé todo hoy me tengo que dejar las caribis ya andabas tomando caribis creo lo último pero ya no hace como cinco leyes me trajo una caribis ¿qué quieres? me trajo la panza y dije pues ya te dijo pues para andar con una caribis eso si ya te casaste o que no todavía no no tengo amistad como aquí como te quiera pues ya ves vamos a salir ahorita déjame le caeré la cámara para enfrente ok ok caballo ya estamos ya los dos aquí te la paso en esta tienda entonces si aquí me voy a que quiera buscame y a la tarde de las cinco adelante aquí me la paso a las cuatro como hoy no trabajo me da gusto la neta te miras bien te miras bien la neta yo te dije eso me da gusto ya te dije yo a mi público a mi gente pero no quiere mucha gente si cree en mi mucha gente no cree en mi si cierto no lo niego a ver que yo digo que ya esto vuelvo a otra vuelta pero ahorita ya ya ahora si ya no ya no ya para siempre voy a dejar ya su pollo por ejemplo no ocupé que ya papi no ocupaste nada no ocupaste un par de blanquillos dos pares dos pares un par un par un par de buses es lo que se ocupa pero lo mas principal te digo que te diras que soy que le pediste muy de mascar te digo algo te digo gracias a dios que no quede plonado que no quede hablando solo panicheado nada de eso mira gordito cabrón mira ahora mira mira compas esto es vida no de ahí es el puro febo ya como veo compas mira vale no hay caballo no yo lo metimos hoy me la dio hoy me la dio tu vecino fuiste para allá mira que buena toma de acá caballera ven me lo regalaron ahora mira el cerro de Acahuato no el cerro de Acahuato no el cerro de Acahuato pero vayas para Acahuato para que lo vean todos los que están en California para que van los cerros de Acahuato andamos en la colonia que caballo aquí es la vista hermosa vista hermosa bien cachentosito el papi hoy voy a pintarme el bigote me veo esta mas prieta ahora si te puedo decir algo y al publico en publico te lo digo ahora si saca de sangre el pichoncito ahora si te sientes bien seguro ya me sientes seguro ya yo voy a sufrir ya recuperé a mis padres ya recuperé a mis hermanos ya recuperé a mis sobrinas mis sobrinos todo estas bien ya papi ahora si ya cuando llego a la casa ya me aparearon con una felicidad con una sonrisa mejor mi hermana también con una sonrisa mi sobrino también fue lo que me cortó el pelo una sobrina mía me cortó el pelo andamos un poco destateado hoy bueno la hermana mejor lo que me cortó el pelo hoy puedes decir que hoy hoy fue un día un día especial de la mañana le dijo a mi sobrina la amiga discúlpame se me sea difícil pedir una disculpa a una sobrina mía te digo algo le dije disculpa se te ha ofendido pero ella también se me entiende te digo algo por eso te digo que hoy si recuperé a mi familia compa cuando nosotros andamos mal cuando andamos fuera del control en serio dejen de explicarles algo en veces nuestros padres se avergonzan de uno porque porque andamos mal porque un padre y una madre y una hermana y una hermana o sobrinos si ellos no andan en la misma jugada que andamos nosotros drogados o borrachos para ellos es una tristeza vernos así cuando nos dan mal hoy yo creo que acercarme a una sobrina mía y hasta le pedir disculpas se ha ofendido se ha ofendido se ha ofendido y le dijo no todo es bien ya le dije te puedo saludar te puedo dar un abrazo sí sí tío y me sentí me sentí feliz contento compa al escuchar yo pongo las palabras de mi sobrina yo te digo claro que sí no me has ofendido en nada me mueve mucho por eso me mueve mucho la cámara a ver ya tengo la mano pesada en mi ojo de la gordura y si ya quedamos puedo decir te puedo decir que recuperé mi familia y te puedo decir a mi público a toda la gente que hoy sí puedo decir con mi frente en alto que me he echado ganas a salir adelante ya tengo tiempo porque ya tengo ya tengo meses no sé cuánto tiempo que ya no pero ya no vas a hacer nada porque si no vuelves pues no no te le pide a jesús adiós que ya que ya jamás vuelva a tocar a fondo yo sí escucha si escucha el pollo pero cuando cumples también ya cumplí ahora sí ya estoy bien de mi mente ya estoy bien recuperado ya estoy bien con mi familia para aquellas personas para aquellas personas que andan un poco restanteando en los caminos malos les recomiendo que se acerquen a su padre a su madre a aquellos que tienen esposa que se acerquen a su esposa y a sus hijos yo sé que sus hijos y la esposa lo pueden disculpar por todo el daño que han hecho que han hecho que han cometido se vuelve se vuelve a repetir una historia diferente ¿por qué? porque andamos ya en los cinco sentidos ahora que me siento feliz contento el pollo la neta y todos tus días que estuviste cambiando de tema todos tus días que estuviste aquí que ya cambiaste tu vida y todo eso ¿qué hiciste? ¿qué te pasó? ¿qué desmadre Hugo? te digo algo la mera verdad me andaba muriendo el pollo ¿de qué? pues de eso fue como que como si sentí como si fuera veneno me pegó un dolor de cabeza un dolor de la boca de la estómago sentía como si me hubieran yerbado y entonces yo le pedí a Jesús que adiós el que está arriba y la tierra y en todas las partes que me sacaran de esa tiniebla de 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 esa tempestad que yo que andaba que hiciste algo sentía que me iba a morir vale y le prometí a Jesús que jamás vuelvo a usar esa cochinada ¿por qué? te doy la vida de Dios que me volvió mi vida para atrás porque ya me andaba muriendo andaba chaponiendo una limonera daba un paso para adelante caía y ya no podía levantarme hoy ya me levanté gracias a Dios pa hay un compa que quiere que le mandes un saludo y que te va a mandar un apoyo ¿cómo se llama? el compa se llama ahorita hacemos los saludos para que necesito acordarme bien porque no me acuerdo pero ahí los tengo y para que nos digas ahorita vamos ya está la biblioteca vamos a despegarse como quieras si te vamos porque no mañana si el trabajo viene por mi mañana en la tarde vamos no te la hanes de trabajar aquí yo como a las 3 4 de la tarde pero ven una hora ahora si caballo mandale un saludo a Pancho el puma de San José California claro si para ti para toda tu familia te recuerda siempre para todos de parte de tu amigo desde aquí caballitos de aquí para toda tu familia y un saludo con el mío también y salud de Chiquen Pollo salud para ti para todos para todo lo que es California y todo lo que es el mundo entero pero en especial en especial a Pancho el puma de San José 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 saludos de mi tarde también el puma el puma alias pero no es el puma nacional el puma de de donde es el puma de Venezuela no ese es otro saludo papi que tengas un excelente junto con tu familia con todos y recuerda siempre el caballito se despide ahí está el saludo Pancho para que no digas que no el otro día te dije el puma de San José José de California claro que sí para todos puestos 15 para ser 15 el canal de Doña Rosita y el pollo del Chiquen de Aguilar pero queremos mandar más saludos vamos a mandar un saludazo a mi amigazo David Torres y Cuco Torres hasta Oregon para David Torres y Cuco Torres hasta la ciudad de Oregon y Estados Unidos también y ahí estamos pendientes y ahorita vamos a ir por otro video nomás que quedamos aquí de mandar los saludos a Pancho el puma ahí estamos pendientes señor saludos y aquí la salida de Caguato ¿cómo se llama esta colonia de caballo? la vista hermosa vista hermosa saludos para que era la vista hermosa abarrote y vista hermosa abarrote y vista hermosa ahí estamos pendientes saludos